Bienvenidas chicas a esta segunda parte del vídeo que como pueden ver en el título es aplicación de softgel paso a paso les decía en el vídeo anterior que tuve que dividir el vídeo en varias partes porque era muy largo así que bueno bienvenidos a la segunda parte muy bien lo siguiente que hago en esta aplicación es colocarme recuerden que anteriormente habíamos deshidratado la uña colocado el imprimante que en mi caso fue ultra bon ahora lo que estoy pasando es a colocar una capita fina de base en mi caso yo estoy usando una base esta es la de navi base para capping navi yo les recomiendo para esta técnica aplicar una rubber si conozco chicas que la hacen otras colegas que lo hacen con una base tradicional base coat normal sin embargo bueno recuerden como les dije no hay una manera exacta ni correcta sino la que usted se sienta más cómoda y sienta que la que corresponde más al trabajo que está realizando dependiendo también el tipo de uña yo pues prefiero hacerlo con esta base o una base rubber ya que las bases rubber tienen una consistencia más espesita y siento que cubre más al momento de colocar entonces que vamos a usar para esta aplicación voy a usar esta lamparita que está acá que es una lamparita que tiene una luz led que me va a servir perfecto para pues para secar uña por uña para hacer un precurado ya que obviamente la uña debe quedar donde yo la coloco y la forma más fácil de trabajarlas es con este tipo de lamparitas y de esta manera usted coloca una gotita mini solamente descargando lo que queda en el pincel lo pone en la uña no lo mueve lo deja ahí y pues procedes a colocar la uñita debajo de esta lamparita que te hace un precurado y ya en 5 segundos prácticamente ya comienza a secar bien secadito dato para cotar y para que le hablen a sus clientas y lo tengan en cuenta al momento de colocarlo a mí me levantó bastante calor es muy normal que levante calor es mientras el producto está catalizando acuérdense que este producto está de manera líquida entonces para que él pueda endurecer se somete a un proceso de curado el proceso de curado que es esta manera catalizándolo por medio de la luz led pues se va a calentar se va a calentar así que es muy importante que les adviertan antes a sus clientas para que no vayan a pegar el grito al cielo porque le están quemando un dedito otra de las cositas también importantes es que tienen que tratar de colocar la uñita lo más derecha posible y no cargar esa uña de producto es un poquitito nada más porque ella con un poquitito va a pegar yo que se los aseguro la durabilidad de los productos no depende de la cantidad de productos que coloques eso siempre también se los he recalcado en los vídeos así que tenganlo muy en cuenta por favor al momento de colocarla ahí ven que yo lo que hago es prácticamente como pincelar un poquitito de esmalte sobre la uña y después pues ahí coloco otro poquitito más mínimo también y ahí curo después de yo hacer este precurado en cada una de las uñitas que fue colocarlas me tomó muy poquitito tiempo yo les diría que me tomaría alrededor de no sé dos minutos ahí si llevé mi mano completa después a la cabina normal y seque todo 60 segundos no les mostré, se me olvidó, se me olvidó, no, no grabé, no grabé, no le di play a esta parte donde estaba cortando las uñitas pero les muestro como las corté importante que tengan en cuenta no corten con guillotina ni corten con corta uña porque este material se parte, se puede quebrar el producto, el material y va a darle menos durabilidad a la uña así que les recomiendo por favor que el largo, si quieren cortarles el largo lo bajen con una fresita a velocidad máxima y sosteniendo bastante fuerte su torno y la uña de la clienta bastante firme ahí pues yo la hice, como pueden ver también lo pasé por el área de la cutícula con mi fresita 5 en 1 y miren para que vean esta uña por ejemplo tiene un escaloncito mini eso pues yo lo quito, de que manera lo quito, no lime más sino que después voy a pasar a aplicar una capita de base rubber o base la que tengan que sea de consistencia un poquitito más espesa una capa, yo le di solamente una capa traté de nivelar después con mi pincelito mini pero fue una capa mínima porque ya de por sí las uñitas solas quedan bastante fuertes chicas de verdad que a mí me sorprendió, quedan bastante fuertes yo las llevé pues como ustedes pueden ver al tamaño que yo las quería y que las podía manejar porque recuerden que yo trabajo de manicura yo ejerzo la manicuría de trabajo, de oficio así que pues para mí trabajar con uñas largas es imposible me siento imposibilitada totalmente así que por eso yo uso las uñas ya así como las ven están largas las uso lo más cortas que pueda a veces las tengo al ras trato de no mantenérmelas mucho al ras porque yo misma después a pesar de que uso guantes en algunos limados dependiendo me limo, me limo la uña entonces si las tengo muy cortas me arranco un pedazo de piel así que bueno, cada una maneja de sus maneras yo admiro a las chicas que trabajan y tienen las uñas súper XL de verdad que las admiro no sé cómo lo hacen pero las admiro pues no es mi caso quiero recordarles algo que no les dije en el video anterior en la parte 1 pero bueno, nunca es tarde recordarles que se suscriban a mi canal por favor si les gusta mi contenido no es nada obligatorio solamente de modo que haciéndolo me ayudan ayudan a que mi canal crezca recuerden que yo necesito su ayuda porque ya no aguanto más como lo he dicho en otros videos los primeros videos que hice este canal fue dedicado y hecho en pandemia y pues fue una idea para que las chicas principiantes pudieran aprender así que bueno muchísimas gracias voy a pasar después al siguiente a la siguiente parte que sería la última parte la parte 3 y quería que vieran cómo quedaron estas uñitas ya niveladas puestas déjenme decirles que es súper fuerte el material así que bueno espero que se den su pasadita por la parte 3 donde ya pues finiquité el diseño así que bueno muchísimas gracias por estar acá en la parte 2 que se den su pasadita ¡Gracias!